¡No lo traigas! ¡Vení, culiao! ¡Vení! ¡Me pelas la vera! ¡Muere, hijo de perra! ¡Uuuh! ¡Ahí viene! Amigos, no debí meterle tantos mods de miedo a este juego Y es que quise jugar con mi amigo Roger en la madrugada Gary's Mod El cual es un juego donde le puedes meter mods de lo que sea Como por ejemplo, este de aquí que está muy viral en TikTok Que de hecho, ese TikTok fue el motivo del porqué quisimos jugar esa noche Pero amigos, no sé si le metí mods de más que no me di cuenta Pero mientras jugábamos comenzaron a suceder cosas demasiadas extrañas y randoms Que nos comenzamos a asustar bastante y a sacarnos de onda A tal punto que el mismo juego no nos dejaba salirnos de la partida Pero bueno amigos, mejor les dejo el gameplay para que se diviertan Y vean las locuras que nos sucedieron en las partidas el día de hoy a Roger y a mí Y solo como consejo, nomás porque sí, nomás dejen un comentario con una mena Nomás por si las dudas, ¿verdad? No nos vaya a jalar las patas el Shrek cuando durmamos o así Pues mejor no, ¿verdad? Así que... Ok, ahí está Roger Volteala de tres Una, dos, tres ¿Qué es eso, güey? ¿Qué has visto esto? ¿Nunca lo has visto? Creo que sí, o sea, me suena mucho, pero no sé de qué son, güey Son unos amigos Son amigos, güey No, no, estos no son amigos Ustedes saben que no, 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 güey Mira, dispále a la cabeza uno, güey Y se muere ¿Qué pasó, güey? Güey, no me lo esperaba, güey Básicamente, estas madres de aquí, güey Están muy reales en TikTok O al menos yo he visto muchos en TikTok así clips de estos vatos que te siguen, ¿ok? Ojo Sí, sí, sí Aunque les dispares, no se mueren, ¿ok? Son invencibles ¿No se pueden morir por nada? Tengo miedo Así que vamos a hacer esto, Roger, mira O sea, ni con granada No, no, no Digo, no conozco a nadie que lo haya hecho Pero bueno Yo en el día de hoy te reto que llegar a la salida, güey Sin que te atrape uno, ¿ok? Ok, entonces a la de tres, tú y yo Tengo que ir hasta allá, güey Dale, dale, dale A la cuenta de tres Una, dos, tres ¡Corre, corre, güey! ¡No! ¡Me mató a mí primero! ¡Me mató a mí primero! ¡Se murió! Yo voy corriendo, voy corriendo No me alcanza, no me alcanza Te vi, te vi, te vi ¡Corre, Roger, corre! Güey, si vas a llegar, güey, si me hace, ¿eh? ¿Vas a ser chingada? Sí, güey, si quedamos súper atrás Pero sigue, no te distraigas ¡Ya llegaste! ¡Qué pedo! ¿Ya llegaste? ¡Sí, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Aquí estoy, aquí estoy! ¡Oh, oh! No, Abraham Tú me dijiste que era aquí Tú me dijiste que era aquí ¡Ahí no era! ¡Ahí no era! ¡Ahí no era! ¡Tú me dijiste que ahí era! Yo pensé que me quedaba ahí ¡Ya ganaba! ¡Malditos! Ok, Roger, tranquilo Ahora entramos a un... Algo más tranquilo, ¿ok? Aquí ya no va a pasar eso, ¿ok? ¿Dónde estás? Seguro, seguro Aquí ya no va a pasar eso, ¿dónde estás? Me locuras Abraham, son las 3 AM ¡Ah, Minecraft! ¿Dónde estás? Es muy noche, güey Es muy noche, ¿verdad? Se nos va a parecer un pinche niño muerto Algo así, ¿dónde estás? No te veo Ok, mira, te le cuento Aquí este mapa está tranquilo Si te das cuenta es Minecraft No va a pasar nada mal, ¿ok? Sí, sí Esa es mi casa en Minecraft, güey Es mi casa en Minecraft, güey Tranquilo ¿A poco es tu casa? Sí, güey, en mi casa, güey Yo la hice ¡Ah, está bien chingón como se abren las puertas! ¡No, madre! Oye, pero si mira Minecraft como que muy viejito, ¿no? No, es que es la versión 1.2 es .25602, güey Ah, es la alfa, es la alfa, ¿no? Alfa, exactamente, alfa Alfa, beta, aquí en bajo, ranger, güey ¿A poco? Sí, güey, fusión Como si se mira muy chingón, ¿eh? Sí, güey, la mortini, güey ¿Cómo que es la mortini? Güey, güey, nomás te cuento algo, güey Dime En este mundo, güey Yo lo dejé de jugar, ¿sabes por qué, güey? ¿Por qué, güey? Que me pasaron, me empezaron Sentí como que se pasaban cosas muy raras, güey ¿También tú? Sí, güey, acá en la mina, güey Ahí me sonaba así como Sí, güey, no, no Como en la mina, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, güey, pero Es algo peor, Rogelio Te voy a decir la verdad, güey Este mapa no es mío, güey No seas mamón, güey No seas mamón, güey Espérate, güey No, 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 no Aquí, güey, en ese cuarto de ahí, güey Murió, murió un niño, güey No seas mamón, güey Sí, güey No seas mamón, güey Sí, güey, ven, 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 ven De verdad, güey, sí me da miedo, güey De verdad, sí me da miedo No pasó nada, no pasó Yo sufrí miedo Así como estaba así como bien chiquito, güey Mira, yo entré y no hay nada, güey Entra tú No, 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 no No hay nada, ven, ven, ven Está limpio, güey ¿Ves? ¿Estás seguro, bro? Sí, güey, no hay nada Mira, aquí hay cofres Todo bien Pues aquí, pues sí, pues no se ve nada Y aquí hay como una cárcel, te das cuenta Ey, si es, a ver, no, 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 no Si hay algo ahí, ¿qué? No hay nada, mira, no hay nada, mira Si hay algo ahí, ¿qué te hago? ¿Qué te hago? Güey, güey, ya lo vi, güey Ya lo vi, güey Eso no estaba Eso no estaba, Rogelio No, no, no Güey, pero está encerrado, está encerrado Mira, mira, mira Ven, ves Mira, no pasa nada, ¿viste? Ah, no le pasa nada No, está bien Viste, está encerrado, güey ¿Y si le pico aquí? ¡Ahora! ¡Entra! No valió verga, no estás viendo, güey ¡Entra! ¡Entra! Entra tú, entra tú, entra tú Sí, muchas huevos Entrale Entrale, güey, entrale Entré, entré ¡No! ¡Pedico! ¡Pedico! ¡No! ¡No! ¡Pedico! ¡Pedico! ¡Pobre! 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 ¡Pedico! ¡No! ¡Puérre! ¡No! ¡No! ¡Me escuché grito! ¡Me escuché grito! ¡Me escuché grito! Güey, echaron un rezo a esa madre, güey ¿Sabes? ¡No mames! Echaron un rezo, loco ¡Ve cómo suena, güey! ¿Qué mierda quieres hacer? ¿Se lo están cogiendo o qué? ¡Wey, qué pedo, güey! ¿Dónde está, güey? ¿Me escuchas? ¿Cómo chilla la puta, no? ¡Ya lo sé! ¡Cállate! Yo creo que ese juego está endemoniado, güey, la neta ¡Qué pedo! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hiciste? Pero estábamos en Minecraft, güey No sé qué pasó, güey Como que el juego está corrompido, güey, yo creo, güey Güey, güey, ¿qué hiciste, güey? ¿Qué le metiste, cabrón? No, no, nada, güey ¿A dónde te metiste, güey? ¿De dónde viene este pinche mapa, güey? ¿Dónde lo bajaste? Se me hace conocido este lugar, güey, no sé tú ¿Qué es esto, güey? No sé, pero se me hace conocido Hay que buscar la salida, güey ¿Pero dónde estamos, güey? ¿Dónde me llevaste? No sé, güey, solito se cambió el mapa ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí en estos cuartos? Oye, oye, pero está medio ahorrado este edificio, ¿no? Oye, pero todos se parecen, todos se parecen Todo está igual, idéntico, no encuentro como que la salida exacta ¿Qué suena, güey, qué suena? Me asusté, güey ¿Es una cámara? Güey, ¿por qué hay una cámara, cabrón? No sé, güey, no sé ¿Escuchas algo raro, güey? Sí, como un tin... No, pero escucho como una voz, como de un demonio, güey No, 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 no Escuchas, güey, una voz de un demonio, güey Güey, ¿qué es eso? 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 No, 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 pero no es que es amor, chueca es vida Chueca es amor, chueca es vida Güey, güey, güey ¡Corre bien, rápido! ¡Mételo, güey! ¡En la salida, en la salida! ¡En la salida, güey! No es amor, no es amor, no es amor, güey No es amor, no es amor Güey, todo se parece, güey, todo se parece ¿Por qué tenemos que ir? No sé, no, estoy confundido, estoy confundido Güey, te dije, güey, que no te metías a esa página No por, güey, te dije ¡Ah! 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 ¡Abra! 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 ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Patricio? Güey, es el fondo de bikini. ¿Qué pedo? ¿Dónde estamos, güey? En el balde de carnada. En el balde de carnada, güey. ¿Qué pedo? ¿Dónde nos mandó esta cosa, güey? Está buggeado como que el juego, ¿no? Güey, es el balde de carnada, güey. Estamos en el fondo de bikini. Güey, todo se mira bien grande, güey. Se ve enorme. Este perro, eh. Eh, güey, aquí está el crocello cascarudo, perro. Dice, ayuda, se busca. ¿Se busca? Güey, está buggeado ahí algo, güey, al fondo. Güey, ¿qué es eso? No sé, güey. Está buggeado algo ahí dentro, güey. Güey, soy yo, soy yo. Míralo, míralo, soy yo. ¿Cómo que eres tú? Ahí se ve un calamardo, pero todo raro, como epiléptico. Ah, como que ese trabajador... Pero mira, cangreburger, mira, mira. ¿Roger, entra? ¿Qué suena? No sé, güey. ¿Calamardo? ¿Calamardo? ¡Oh, fucking shit! ¿Roger? 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 ¿Cómo estás? ¿Roger? ¿Roger? ¿Cómo estás? ¿Roger? ¿Me escuchas? No, yo no quiero entrar ahí. ¡Ah, ah! ¡Hijo, me asustaste! Casi me cago del susto. ¡Cállate, imbécil! ¡Cállate! ¡Silancio! ¡Avienta, avienta, avienta la granada, güey! ¡Silancio, co... ¡Cállate! ¿Qué piro? ¿Wikipido, güey, mono, güey? ¿Wikipido? ¿Los sonidos? ¿Hola? ¿Señor? Oye, la punta en la cabeza por si me salgo, ¿eh? ¡Melo, tú estás pendejo! ¿Qué, hijo? ¡No, no, no! ¿Cómo cierra la puerta? ¿Cómo cierra la puerta? ¡A ver, no! ¿A ver, es de noche? ¡Wey, qué pedo! ¡Wey, está medio raro el juego! ¿Estamos en México? ¡Mira un Oxxo! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Hay un Oxxo aquí, güey! ¡Pero estamos como un lote baldío! ¿Qué estamos aquí, güey? ¡No, es tu patio, güey! ¡Es tu patio! ¡Wey, pero no entiendo por qué! ¡Mira, qué tienen dish! ¿Qué tienen dish, güey? ¡Mira, por qué el juego nos está mandando otros mapas diferentes! ¡No entiendo, güey! ¡Wey, no sé de dónde bajaste esto, pero esto no! ¡Esto no es un juego normal, güey! ¡Para los monosos que te dije! ¡Para jugar esa madre y ya! ¡Wey, te van a hackear tu canal otra vez, güey! ¡Síguele, síguele, cabrón! ¡Aquí hay un Oxxo, güey! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡No, no, no! ¡Cierra la puerta! ¿Qué es esto, güey? ¿Quién es esa vieja? ¿Quién es esa vieja, güey? ¿Qué suena, qué suena, qué suena? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Wey! ¡Wey! ¡What the fuck! Aquí ando, aquí ando, aquí ando, aquí ando. ¡Cierra, por cierra la puerta! ¡Cierra, cierra, 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 güey! ¡Ya, ya, ya! ¿Qué son esos monos, güey? Güey, es serene delgado, güey. No lo conozco, güey. 18 años se extravió, güey. ¿Dónde está, dónde? La delegación anó al ombricón. ¡Ah, perro! ¿En esa delegación es mi papá, güey? ¿A poco? Sí, güey. Más 10 pesos, llévate un jugo de naranja del monte, gratis. ¡Ah, güey! ¡Está muy caro! ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡No puede entrar, no puede entrar! ¡Arre, arre, arre, arre! ¡Ah! Abram, ¿de dónde bajaste? Abram. Güey, güey, aquí está, aquí en la puerta. ¡No puedo pasar! ¡Abram! ¡Ayúdame! ¡Ábreme! 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 ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Güey, por qué se mueve solo, güey! Sí, güey, está raro. ¡Entra aquí, entra aquí! ¡Sí, sí, güey! ¡Al refri, al refri, al refri, güey! ¡Ah, se pone la puerta! ¡Ah, huevo, güey! ¡Entra, entra, entra, entra! ¡Ciérrale, cíérrale! ¡Ciérrale, cíérrale! ¿Roger? ¡No! Abram. ¿Es lo mismo que yo? Abram, salte, Abram, salte, Abram, salte, Abram, salte, Abram, salte, Abram, salte. ¡Salte, salte! ¡Eh, güey, qué haces, imbécil! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Corre, perra, corre! ¡Ah! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Roy, corre, 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 Roger, corre! ¿Por qué, por qué? Este juego está endemoniado, güey, yo creo, güey. ¡Tengo miedo! ¡Aguanta, aguanta, mamón! ¿Qué? ¿Ya viste? ¿Qué? ¿Qué? ¡Lavanta, pelillos! ¡Va a venir, güey, a tocar, güey! ¡Vaya, ya sé quién está aquí, güey! ¡Don Zemen, en vivo el 13 de noviembre, güey! ¡No mames, güey! ¡No te lo puedes ver, no te lo puedes ver! ¿Quién es Don Zemen? ¡Güey, el mejor DJ de todo el mundo! ¡Don Zemen! Eh, güey, creo que ya se calmó todo, güey. Güey, el pedo es que le pico aquí a desconectar y no me deja salirme del juego, güey, ese pedo. A ver, déjame yo, déjame yo. No me deja, güey. A ti sí. ¿No? ¿Qué hacemos, güey? No sé qué pedo con este mundo, güey. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Roy, perra! ¡No puedo voltear, no puedo voltear! ¡No puedo voltear! ¿Qué es eso? ¡No lo traigas! ¡Vení, culiao! ¡Vení! ¡Oh! ¡Muere, hijo de perra! ¡Uuuh! ¡Ahí viene! Güey, no nos queda otra, güey. Tenemos que matarnos, güey. Sí, Rogelio. Güey, güey. No, no, no. No me puedo salir del juego, güey. Tenemos que matarnos, güey. No, Abra, no. Sí, Rogelio. Que no, güey. Sí. Fátima, se quita la maldita. ¡Puérate la chingada, pues! Ah, qué puto. ¡Cabam! No veo nada. No veo nada, güey. A ver, prende la luz. A ver, prende la luz. A prende la luz. ¿Dónde estamos, güey? ¡Güey! ¿Ya nos morimos? No, güey. Esto no es el cielo, güey. Esto es Super Mario. ¿Cómo que es Super Mario? Es Super Mario. Mira aquí los arbolitos, güey. Güey, ¿por qué no está llevando mapas bien diferentes el juego que puse, güey? No entiendo. Abraham. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, güey? No sé. Ah. Mira, si es Super Mario, güey. Es cierto, es Super Mario, ¿no? Digo que es el del castillo. Ah, sí es el castillo de Peach, güey. Güey, tengo algo de miedo, Rogelio, ¿eh? Se mira muy feo, güey. Se mira muy feo, güey. ¿Me das la mano? A ver. No me das la mano. Es que me da miedo, güey. No me das la mano. Ahí. ¡Eso no es mi mano! ¡Ay, perdón! Pues es que se parece todo. Bueno, bueno, háblale otra vez. ¿Aquí qué hay, güey? ¿Qué es esto, güey? No sé. Aquí es donde se metía, ¿no? Y se ven acá. Ah, se metía. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo haces el Mario y ya? Güey, pero se mira muy feo, güey. Pero se mira muy feo, güey. Esta entrada como que no me da mucha confianza, güey. Encuentro esto misterioso. Güey, se me da miedo a casa. ¿Escuchas un poquito? No, sí se mira bien curioso. ¿Qué suena, güey? ¿Qué suena, güey? ¿Se ven los monos otra vez esos, güey? Los monos. No, 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 no. Bueno, yo abrí esa puerta, güey. Pero ¿por qué están en todos lados, güey? Pues no sé por qué no me da las mapas, pero no son monos. ¿Abro yo, la abro yo? ¿Abrele? Ok. Tres, dos, uno. ¡No mames, güey! ¡No mames, no mames, güey! ¡No, no, no, no! ¡Éntrale, éntrale, éntrale! Güey, ya sé, güey, ya sé. Mira, ya sé, mira. Aguantamos la granada y cerramos la puerta. Dale, jalo, jalo, jalo. Dale, 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 dale. ¡Aventa! ¡Cierra! 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 ¡Corre, corre, corre, corre! No ha sido nada, no ha sido nada, no ha sido nada. ¿No pasó nada? No, no, no. Ahora, checamos. ¡Oh! ¡Oh, que están muriados! ¡Están muriados! ¡Ay, yo pensé que ya venían, güey! ¡No, no venían! ¡Eh, pendejos! ¡Ese es el thriller, güey! ¡El thriller! ¡Están muriados! ¡Ya me toquí! ¡Estito de la chingada! ¡Qué pasó! ¡Ya rincó la gana! ¡Ah, huevo, pendejos, lo maté! ¡Royer! ¿Dónde estás, güey? ¡Royer! ¡Este per... ¿Me escuchas, güey? Te está fallando el micrófono yo creo, güey, ¿eh? No, no te escucho. ¡Royer! ¡Ah, chinga! ¡Royer! ¿Me escuchas? A ver, voy a entrar a la puerta de esta. ¡Ah, cabrón! ¿Qué es? ¡Royer! ¿Qué pido? ¿Pero qué escribes así, güey? ¡Royer! ¿Qué pido, güey? ¿Royer, qué pido, güey? ¿Me escuchas? ¿What the fuck? Escuché un ruido raro. ¿What the fuck? ¿Royer? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué estás en el castillo? ¿Cómo sabes mi nombre? Abraham Alfonso. ¿No? ¿Cómo sabes mi apellido, imbécil? ¿Y cómo es que me puedes hablar? Las nieves. ¡No! ¡Pete! ¡No digas! ¡No digas mi dirección! ¿Qué pido? ¿Cómo te sabes eso? ¿Y pede? ¿195.47.18. Código postal. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No digas! ¡No digas! ¡No digas! ¿Qué pido? ¿Cómo sabes mi dirección? Yo sé todo sobre ti. ¿Qué quieres? ¿Ir? ¿Qué quieres irse aquí? ¿Dónde está Roger? ¿Quién es Roger? ¿Qué pido? ¿Qué pido? No, 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 no.